El día de hoy Una noche, el camionero Dani Ramírez Se detiene en una parada en Oregon, Estados Unidos Con la intención de dormir y descansar el resto de la noche Pero no sabía que algo perturbador lo estaba esperando Y que esa noche no iba a poder dormir ¿Qué es eso? 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 ¿Y ellos dicen que Bigfoot no es real? ¿Qué es eso? 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 ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El barco es pequeño, un pequeño, no hay nada más que Dios. Dios lo bendiga y suministro! ¿Puedes subir? Dios lo suene. Dios lo suene. No, 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 no. Dicígue-dicígue-dicígue-dicígue-dicígue-díguegue. Bismillahirrahmanirrahim. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los diferentes seres malditos se muestran a diestra y siniestra, mientras Mr. Hart muchas veces no tiene ni tiempo a reaccionar. La velocidad con la que aparecen y desaparecen es increíblemente perturbadora, haciendo que Mr. Hart finalmente se largue de ahí para no regresar jamás. Cassandra Joy despertó una noche a las 3 de la madrugada, preocupada porque sus perros no dejaban de ladrar. Al asomarse por la ventana de su habitación, descubrió la razón, y era que la puerta del jardín se movía sola de manera violenta. Pero eso sería solo el comienzo, ya que las cosas estaban por ponerse espantosamente peor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué rayos era eso que estaba detrás de las rejas? ¿Estás mirando fijamente a Cassandra? Si solo era un intruso disfrazado, entonces, ¿cómo se explica el movimiento de la puerta? Cuando Cassandra regresa a la ventana, la persona ya no está, y es cuando se escuchan los golpes en su puerta. Ella cuenta que luego llamó a la policía, pero estos no encontraron nada alrededor de la propiedad. Lo que pasó esa noche sigue siendo un misterio. El video que verás a continuación ha sido declarado por su propio protagonista y además señalado por numerosos expertos como totalmente real. No es un ARG, no es un montaje, son sucesos de absoluto horror, de los cuales fue víctima un joven en Hungría una noche que practicaba el piano. Y que esto te sirva de adpertencia, pues si eres una persona sensible, no se recomienda que veas el siguiente video. ¿Qué? 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 Ok. ¡Uuuh! ¡Halló! ¡Jolita! ¡Jolita! ¡Ah! ¡Jolita! 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 No, 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 no. Lo que acabas de ver, traumó a este joven de por vida, quien antes ya había vivido ciertos fenómenos extraños, pero nada comparado con lo que vivió esa noche, que casualmente estaba filmando el piano para luego repasar sus notas. Esto le sirvió para tener evidencias increíbles que convencieron a sus padres y mudarse de casa, pero aún así, nunca se pudo recuperar. Y luego de pasar por diferentes terapeutas, terminó quitándose la vida. Algunos han alegado que aquello que lo acechó esa noche, se fue con él para siempre hasta terminar el trabajo. El explorador mexicano Ricky Velázquez, esta vez junto a su esposa, se adentran en la casa más escalofriante que una persona pueda visitar. Pues allí, un hombre ultimó de manera violenta a su esposa e hijos para luego quitarse la vida. Y aún hoy, el viento de la noche transporta sus gritos de horror por toda la propiedad. Y para poner las cosas aún más peligrosas, Ricky y su esposa, transmitiendo totalmente en vivo, se atrevieron a jugar la Ouija, desatando momentos monstruosos que jamás habían vivido. Estoy en esta locación, no vengo solo, me acompaña a mi esposa Lisa, ahí está. ¿Así te quedó? Bueno, pues. Mamá, me ya empezó esto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Así es como empieza esto, eh. ¿Dónde está el muñeco? Oye, ¿oíste? Hola. Dice Ricky, dile a mi novia que es real lo que se vio ayer, que era en vivo y no hay nada de computadora. No tengo ni computadora yo. ¿Fuiste tú? No, hombre, no mami. ¿Escuchas eso? ¿Si escuchas? No mami. ¿Qué? ¿Fuiste tú? No, no. ¿Tú crees que es buena idea? ¿Tú crees que es buena idea? ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú cómo te sientes? O sea, tengo nervios, así como miedo, pero quiero tener más. Eh, esto ya no está bien, eh. Se está saliendo de control muy feo. ¿Qué hago? Sigue, sigue. Dale tres vueltas. Acércate. Cualquier espíritu, ánima, demonio que se encuentre en este lugar, acércate. La luz. Uy, ya. ¿La luz? Ya. Escucha eso, no manches. Escucha por todos lados, eh. Cierra, 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 cierra. Ya cierra esto, ciérralo. A la derecha. Dile que lo que está aquí se va a quedar aquí. Lo que está aquí se queda aquí. ¿Escuchas todo eso? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y el diapasona? Dile adiós, dile adiós, dile adiós, eso, dile adiós. Vámonos ya, neta, ya vámonos. No, ven papá, ven papá, ven papá, ven papá, ven papá, ven papá. En todo esto, ¿por qué no estás asustada? El papel de mí. ¿Eh? El papel de mí, guía. Ya me lo gerade. No hay hielos en el área ¿Cómo te puedo cuidar? ¿Eso está ahí? ¿Esto está aquí o no? Es como de plástico, mira ¿Se dijo que se quiere jugar? Pues sí ¿Y cómo lo vas a cerrar entonces? Bueno, espérame Primero que se quede jugar Déjame, voy por el diapasón Qué miedo, neta Voy a ganarlo Que si quiere jugar con nosotros le voy a decir ¿Quieres jugar conmigo? Voy, voy, voy Voy, voy Yo no aguanto, yo no sé si No aguanto, no aguanto Dice que eso no va a aplacar las cosas ¿Sí? Se siente caliente ¿Cuántas hay aquí? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? ¡Estás aquí con nosotros! ¿Tú?! ¡Estás aquí con nosotros! No, 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 no. No mames, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, era como un demonio, no sé, era algo feo, 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 como una cara así como de una expresión de horror, como de sufrimiento, como si, como si, no sé, como si creyera que yo soy algo malo, no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. los que se han pasado a mi canal de Twitch y se han suscrito y en este espacio quiero agradecer especialmente a Kari, Katrina y Adelo por haberse suscrito en ambos canales, si tu quieres pertenecer a la familia Phantom y aparecer en los próximos videos ya sabes que hacer, te puedes suscribir por membresía del canal o puedes pasarte también en mi canal de Twitch, mi nombre es Danny Phantom, gracias por ver.